Ve y empaca tus maletas, mi vida Que hoy te llevaré de viaje Te daré una vida nueva Serás alguien importante Y te compraré un vestido El más caro y elegante También pediré un buen vino De un lujoso restaurante Mi luz, mi sol, mi todo, mi amor Mi corazón, mi ilusión Mi luna y hasta mi voz Eres mi norte y mi sur Mi luz, mi todo, mi amor Mi corazón, mi ilusión Mi luna y hasta mi voz Eres tú Mi luz, mi todo, mi amor Mi luz, mi todo Eres tú Mi luz, mi todo, mi amor Mi amor Yo sé que no soy valiente Y tampoco soy cobarde Y tampoco soy cobarde Mi luz, mi luz, mi sol Mi luz, mi todo, mi amor Mi corazón, mi ilusión Mi luna y hasta mi voz Eres tú Mi luz, mi luz, mi todo, mi amor Mi luz, mi todo, mi amor Eres tú Mi luz, mi todo, mi amor Mi luz, mi sol, mi todo, mi amor Mi amor y mi ilusión Mi luna y hasta mi voz Ve y empaca tus maletas, mi vida Que hoy te llevaré de viaje